Ahora el que viene es Nahuel Pan, mal remate de Nahuel Pan, la tapa del arquero, se viene el rebote, centro al medio, Canovio, goooooool De Peñalol Agustín Canovio, primero la tuvo Nahuel Pan, la sacó el guarda Meta Rossi, despejó mal la defensa Se la dejaron a Piquérez dentro del área, el centro al medio y estaba solo en el punto penal Agustín Canovio Para castigar de pierna zurda cuando faltan en el campeón del siglo, 9 minutos para el final del partido Corta la sequía, el mirasol, es Peñalol 1, rentista 0, premio a 1 de los puntos altos, Agustín Canovio, cortó la mufa del carbonero Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Y nadie lo merecía como el 16 de Peñalol, el más querendón en ataque había sido Agustín Canovio y tiene su premio Buena jugada del carbonero, asiste el futbolista Olivera a Nahuel Pan en una primera instancia Y gran tapada de Rossi, pero en el rebote, centro atrás de la muerte de Piquérez para que la mande a guardar el 16 Agustín Canovio que rompe el 0 y el desahogo del aurinegro que ahora en 81 de juego vence a rentistas 1 a 0 Y esto puede cambiar las tablas en instantes hoy con Valentín señores porque en este momento estamos jugando ya 37 minutos de fútbol En el estadio campeón del siglo de este segundo tiempo, balón que viene para Esteban González y rentistas que va Quiere el empate rápido, viene el centro al medio, carga García, pelota del pato, no puede, Peraza Persiste el peligro, la busca García, la baja, viene el remate de Jim Morrison, Varela, balón suelto, persiste el peligro, lo tiene Franco Pérez ¡Gol! ¡Gol! Terrentista Franco Pérez, lo dejó ni disfrutar a Peñalol, el equipo bicho El centro que vino de Esteban González, la pelió el pato, la pelió García, la pelió Franco Pérez Quedó sucio el balón y le quedó a Franco Pérez, se durmió el marcador, Juan Acosta Y la volea de Franco Pérez se colocó contra el poste zurdo del guardameta Dawson Y en un minuto empata el partido el bicho, faltan 7, Peñalol 1, rentistas 1, Franco Pérez no dejó ni disfrutar a Peñalol ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y Pérez, ni lerdo ni perezoso, aprovechó un yerro defensivo de Peñalol Que nunca pudo despejar, para mí se equivoca Acosta, que duda en reventarla Y Pérez, el hombre de Joaquín Suárez, saca un zurdazo, palo y adentro Para responder inmediatamente al gol a Uri Negro Y ahora están como en el principio, en 83 de juego Igualan Peñalol, 1 a 1, correntistas Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Ui Hashtag, Fútbol Club por 1330 AM